Hola a todos, ¿qué tal? Soy TheGuardianGame y una vez más bienvenidos a mi canal. Aquí estamos ya en junio de 1864 con Ultimate General Civil War y vamos a jugar la siguiente batalla con mis tres cuerpos, con cinco divisiones cada una que las creé antes de la última de las batallas que visteis en el canal. Y tenemos un ejército muy potente, como veis tenemos más de 100.000 hombres y tenemos muchos recursos humanos aparte de 714.000 dólares de refuerzo para las siguientes batallas. Como decía, nos metemos ya en junio de 1864 en la batalla de Cole Harbour. Si la ganamos obtenemos 25 puntos de reputación, 23.400 más de soldados de reemplazo y 234.000 dólares. Vamos a ella. Bien, como veis, aquí puedo meter dos cuerpos enteros y los refuerzos solamente 18 brigadas. Así que vamos a ver. El ejército enemigo está aquí y vamos a ver qué rol tenemos aquí porque no sabemos si es ataque o defensa. Tras la batalla de Gettysburg, nuestro ejército de Virginia, ha ido cediendo terreno gradualmente para protegerse de las agresivas maniobras estratégicas de Ulysses S. Grant, el nuevo general en jefe de los ejércitos de la Unión. El ejército de Grant cuenta con enormes recursos y su objetivo es destruir a nuestro ejército y poner Richmond bajo asedio. A pesar de nuestros éxitos, no podemos igualar la superioridad de la Unión en cuanto a hombres y armas. Hemos extendido nuestras fuerzas al máximo para proteger las fronteras y solo contamos con tres cuerpos para proteger los caminos del norte que llevan a Richmond. Grant ordena a la caballería de Sheridan que asegure el cruce de Olcor Harbor a unas 10 millas al este de Richmond para tratar de girar alrededor de nuestro flanco derecho. La caballería de la Unión ha construido parapetos y ahora los dos ejércitos comienzan a llevar sus formaciones hacia estos caminos. Estamos adrincherados y preparándonos para defendernos desde posiciones fortificadas. Aquí, bueno, pone sí, algo más vendrá, pero no puedo leerlo. En cualquier caso, en el flanco izquierdo vamos a meter a nuestro cuerpo de Lee 30 brigadas que las tendríamos aquí, pero nos marca... a ver... Ah, bueno, el ejército enemigo 23.000. Vale, metemos los 38.000 de Lee en el segundo cuerpo que estuvo descansando en la anterior batalla. Lo vamos a meter aquí en el flanco derecho. Fijaros que ya tenemos 76.000 soldados, que está muy bien, y el tercer cuerpo que son los refuerzos para mañana. Vamos a meter aquí lo que cabe. Tenemos un total de 114.000, aunque realmente con 210 cañones, 15 divisiones, 3 cuerpos, 96 brigadas. Es una barbaridad, chicos. En cualquier caso, no entrarán todo porque solamente entrarían 18 brigadas. Vamos a empezar la batalla. El ejército de la Unión se desplaza hacia nuestro flanco derecho mientras defendemos los caminos que llevan a nuestra capital. El enemigo ya está construyendo trincheras cerca de Bethesda Church. Hasta esta zona. Bien. La caballería de Sheridan ha tomado el cruce de Old Call Harbour y ahora los yankees amenazan con marchar hacia Richmond desde esta posición. En estos momentos están construyendo parapetos para proteger su nueva base ofensiva. Hemos respondido ordenando a nuestras tropas que defiendan el cruce de New Call Harbour. Y hemos extendido nuestras trincheras hacia el noroeste, ya que hay trincheras por los dos bandos. Nuestros nuevos parapetos se extienden hacia Balnuc Road Road y hasta Old Char Road, con lo que bloquean todos los caminos principales que llevan a Richmond. Debemos mantener nuestra posición y evitar que el ejército de Grant supere nuestras defensas. Bien, pues empezando la batalla. La caballería de Sheridan controla el cruce de Old Call Harbour y ha preparado parapetos para defenderlo. Tenemos la oportunidad de atacar y capturarlo antes de que empiecen a llegar sus cuerpos de infantería. Podríamos hacernos con una victoria temprana. Nosotros también nos estamos atrincherando y debemos proteger nuestras defensas si no queremos sufrir una derrota prematura. Bien, pues aquí tenemos nuestras primeras brigadas y tendríamos que tomar esto. En principio es un mapa pequeño como podemos ver y vamos a traer aquí a las brigadas de Zook, de Crocker, de Sinclair, Tyler, los vamos a traer todos adelante, Quagge, vamos, Bidwell y esta de Bloom la voy a dejar por aquí, aquí pongo mi general main que es el segundo cuerpo, Bruen, caballería de Reveret, aquí, mi pagón de suministros aquí, en principio sí, creo que es una buena posición para la artillería, quizá aquí mejor, ¿no? Aquí lo voy a poner mejor. Bien, empezamos a batallar. Pues toca avanzar, chicos, vamos adelante con nuestras brigadas. Vamos a meter aquí a la brigada de Bloom. Lo que pasa es que no sé qué sentido tiene proteger nuestra zona, capturar esto. No sé si debería ir con todas las brigadas o no. Bloom y main, el vagón de Griever, lo vamos a dejar aquí en reserva y vamos con la caballería de Reveret a despejar un poco el camino, a ver lo que hay. Ahora es que debería de meter, claro, si meto seis brigadas, ataco con una, ¿no? Porque tengo cuatro o siete, así que... Bueno, vamos a ver. Quizá el ataque deba ser por esta parte, por la parte del norte y por aquí, no meterme por aquí porque pueden haber... tener tropas atrincheradas y meterme un fuego de enfilada de narices. Así que... Vamos a continuar avanzando. Realmente no sé lo que me voy a encontrar, chicos. No sé si es buena idea, pero entiendo que mientras esté avanzando por aquí, no me van a entrar unidades por acá. Bueno, a ver qué me encuentro. Vaya, por Dios. Vamos a ver... A ver si puedo... Es una brigada de infantería que a lo mejor le puedo meter por el flanco. Aunque me están fundiendo la caballería de Reverb, ¿eh? Pero bueno, a ver qué pasa. A ver si la conseguimos expulsar rápido. No, no, no. Una carga bastante mala, además. Creo que tienen... Bueno, están por aquí parados, pero bueno. Están a punto de huir. Ha sido la cagada del día meter aquí a la brigada de caballería. De caballería. Vamos allá. Adelante. Vamos a dar paso ligero. Bueno, como veis, he perdido una burrada de las unidades de caballería. Pero bueno, como sabéis, después me recupero. Vamos a paso ligero. Vamos a ir metiendo ya... ...velocidad por aquí. Adelante. Esto es lo que os decía. No conviene meterse por esta parte, porque después no lo vamos a pasar bien. Hay que meterse ahí rápido. Aquí tenemos más o menos una buena posición. Tenemos dos horas de tiempo de juego. Estamos echando a Merritt. Y ahora vamos a atacar a Chapman. Adelante. Venga, metemos a Bidwell. Metemos a Poage. Y a Tyler. Todos adelante. Y a paso ligero, chicos. Todo lo que sea cargar siempre, pues es complicado. Fijaros la brigada de Zuck. Ya ha perdido 102. Y 60 por aquí la de Crocker. Pero bueno, hay que hacerlo de forma. Quiero que tengamos una grandísima posición. Vamos a meternos por las trincheras lo más rápido que podamos por esos parapetos. Voy a traer a la caballería aquí arriba. Y bueno, y a Zuck me lo están fundiendo, pero a base de bien. Ahí tienen baterías. A ver si conseguimos entrar por aquí. Y Zuck está herido. Vaya por Dios. Nada más empezar la batalla. Ya tenemos una baja de un comandante. Vamos a saltar las trincheras. Adelante. Y han entrado en melee sin... Bueno, no lo pretendía, pero realmente al saltar las trincheras pues claro, es lo que tiene. Vamos a cargar para entrar ahí también a ayudar a Poague. Ahora, ahora echamos a Chapman. Adelante. Venga, situamos a Bidwell mejor. Vale, 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 esto marcha. Hemos herido a un coronel, a Greg, de la unión. Y ahora metemos las tropas dentro. Y a ver si podemos meterle fuego de enfilada a McIntosh. Mira, hemos capturado a Greg. Ah, la han vuelto a recuperar. Cachis. Lo ha recuperado la batería, en realidad. En realidad han sido ellos. voy a ver si puedo dispararles, aunque al tener rodeando todo esto, no sé si la caballería va a poder hacer algo ahí. Aquí vienen mil hombres de caster a caballo. Aquí los metemos. Vamos, vamos. Vale, hemos ocupado Cool Harbor. Pero a Zook me lo rechazan. En cualquier caso, vamos a abrir fuego contra la caballería de caster. No sé si podré disparar aquí mientras los tengo aquí un poco entretenidos a Devin. Vale. Vale, hacemos que se retiren. Bueno, Zook ha abierto fuego y se retira. El sexto cuerpo está amenazando nuestras reducidas fuerzas. deberíamos retroceder a nuestras trincheras, pero bueno, no encuentro mucho el sentido que tiene. No sé el sentido que tiene atacar para ahora retroceder. Vamos a meter a Zook aquí. Pasa que, claro, no tenemos tampoco ni siquiera buena cobertura. Sujetar los parapetos centrales y esto en conflicto. Es que, claro, fijaros, aquí voy a sufrir de lo lindo. Sí, me quedo aquí además tienen mucha artillería ahí, por lo cual Tomás de bienestar herido. Bueno, y aquí como veis las bajas que estamos haciendo son muy pocas. La caballería está intentando ahí, intenta meterla por detrás, a ver si consigo por la retaguardia antes de que llegue Merrid. La avistada más infantería es esto, cuerpo. Bueno, como veis aquí me están barriando del mapa. En cualquier caso, ya sabéis que no dejo nunca una posición sin tomar, pero aquí creo que estoy haciendo el pare aquí metido. Son muchas brigadas. Me voy a retirar. Me voy a retirar porque voy a perder al ejército y me voy a retirar aquí. Voy a meter unidades aquí. Me llevo a la caballería. y abandono la posición porque otra cosa. Ahora mismo estoy en una inferioridad brutal. Como veis, hemos perdido muchos más soldados en todas las unidades que ellos. Vale, esa brigada viene aquí. ahí viene la brigada de Caster y Zulk pues parece que lo estamos sacrificando un poco, ¿no? Vale, hemos herido a Caster. Vámonos. Y van a capturar de nuevo el objetivo pero bueno, no me importa visto lo visto. esta brigada es pequeña, esta la voy a meter aquí. La de Crocker la voy a poner aquí. La de Sinclair me la llevo aquí abajo. La de Tyler la meto aquí. La de Bidwell aquí. Y más o menos cada una tiene un objetivo donde ir. Vamos a darle un poco de velocidad. Vamos a traer la caballería aquí atrás. Vámonos. Aquí se acerca el enemigo y Pouage lo meto aquí dentro en reserva. Quizá debo de meter a azúcar a la reserva y meter a Pouage en primera línea que está más más completo. Vale. Pues como veis la unión tiene 20.000 soldados nosotros 11.000 o sea no estábamos para quedarnos ahí así que no me ha quedado otra que retroceder. Bueno y aquí me están bombardeando. Seguimos con la máxima velocidad. Vamos perdiendo un hombre de vez en cuando. Nueve bajas tiene Bloom vamos a tener que renunciar a la captura de Hall Harbor entre otras cosas pues por eso porque perderíamos a lo que tenemos aquí no podemos luchar contra el doble además no es una posición fácil de defender no hay aquí unos parapetos buenos y demás poniéndonos por detrás posiblemente sí pero vamos a ver lo que pasa al pasar el reloj y ya está nuestra artillería pues no puede abrir fuego como veis qué cañones tengo aquí tengo el 14 PDR James y van haciendo bajas 19 minutos de tiempo de juego que eso es nada y vamos a ver lo que pasa tras esta parte primera de la batalla me tiene súper integrado integrado porque realmente no sé qué sentido tiene que actuar esto y luego que te digan vuelva tus parapetos iniciales 7 minutos aquí hemos perdido 54 hombres que se dice pronto y seguimos perdiendo vale debemos proteger nuestro flanco izquierdo vamos bien pues aquí tenemos nuestros flancos y ahora es cuando viene el ataque pues no tenía mucho sentido ¿no? ¿no os parece? el habernos quedado ahí pero bueno en cualquier caso aquí tenemos al cuerpo de Lee así que vamos al lío en este momento en este momento controlamos el paso de Old Chart Road y debemos defenderlo cueste lo que cueste dos objetivos federales vaya el boxe que hay cerca de Manolia Swam amenaza nuestro flanco izquierdo y no debemos permitir que los federales lleven más efectivos allí o sea que me toca otra vez atacar no digo nada en estos momentos la división de Critendem del cuerpo de Bankside protege esta zona de Shady Grove Road y debemos echarla de allí vale si ocupamos Manolia Woods y Shady Grove Road los refuerzos de la unión se verán obligados a desplegarse más hacia el este y nuestros refuerzos podrán empujarlos hacia delante y hostigar su flanco izquierdo general si fallamos nuestro flanco izquierdo quedará descubierto y tendremos que retirarnos ya que aquí ya no no podemos no podemos fallar aquí tenemos que defender esta zona nuestra y y atacar por aquí aquí tenemos cinco brigadas la de Seale la de Boregar son buenas tropas pero les toca hacer el trabajo duro aquí tenemos artillería que la dejamos aquí y vamos a ver qué brigadas dejo protegiendo esto vamos a a la brigada de Cleburne la vamos a dejar por aquí la de Bristow y a la de Henry esperemos que con esto tengamos más o menos suficiente y vamos a apoyar con la brigada de Griffin para ir hacia el norte lo que pasa es que por aquí no puedo cruzar no pero sí que hay algún paso por aquí lo que pasa es que meternos por aquí es una locura está lleno de árboles de parapetos quizá lo mejor sea atacar dominar esto primero y luego bajar y atacar después por aquí voy a traer a la de Hill justo detrás y a la de Harry voy a poner la artillería de Kabel aquí caballería vagón de suministros y general Lee eh la artillería de Ziegler voy a dejar aquí empezamos la batalla vamos a acoplar aquí a Henry más o menos era como ya he pensado Bristow y Cleburne veis estas tres brigadas las acoplamos aquí para defender y voy a traerme vale y ahora pues como veis aquí no me interesa mucho vamos a coger las cuatro brigadas ahí tenemos una hora cuarenta y uno están disparando aquí mira llegamos aquí que curioso que curioso bueno vamos a traer el vagón el vagón está bien ahí pero en cualquier caso voy a traer las brigadas al bosque cuidado con no pegarla con Griffin no sé si será suficiente con seis brigadas aquí que tienen artillería y dos brigadas no sé si tendrán alguna más vamos a traer esta arriba esta arriba también vamos con Stokes y vamos a subir a la brigada de Harris la de Seal y Griffith lo vamos a meter aquí y vamos a ver si podemos con seis luego tendremos que intentar bajar un poco pero tenemos nuestra zona cubierta vamos a ver qué tal sale esto chicos no es que tengamos mucho tiempo porque como veis el tiempo pasa súper rápido vamos a darles un poco de velocidad aquí y estas dos brigadas que tienen que cruzar por el bosque no os digo nada ahora estamos siendo flanqueados no veas 63 bajas madre mía vamos a meter a Ziegler por aquí detrás y a Stokes a otra brigada más que hay ahí bueno pero mira nuestras descargas son efectivas vamos a traer otra brigada aquí con cuidado de aquí no lleguen vale Seal 113 bajas madre mía fijaros lo que hace un simple fuego de enfilada bien dado que nos hace polvo chicos paso ligero bueno pues Griffin está sufriendo bajas no todavía no he sufrido ninguna he hecho 10 bajas y 56 la de Cleaver ahora vamos bien el vagón lo vamos a meter un poco más aquí adelante y vamos a ver si podemos darle fuego de flanco a esta brigada de Letel parece que es la verdad es que las letras son pequeñitas Letel o algo así bueno Borgar abriendo fuego vamos 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 no era la posición mejor en la que yo quería pero bueno me voy a llevar a la brigada de Hill aquí arriba y la de Harris la vamos a llegar aquí vamos chicos abrir fuego rápido nos estamos flanqueando vale vale muy bien bueno esta brigada va muy bien la de Stokes esta bueno la de Seale es la que va peor en general no vamos muy mal por ahí continuamos y mientras vamos haciéndole daño a la de Harding como tenemos el vagón aquí no tenemos problemas de tener menos menos suministros no se si debería haber subido la de Henry quizá la caballería si me la lleva aquí arriba venga cruzamos y vamos a ir avanzando con las demás brigadas que nos queda un área 23 y eso pasa muy muy rápido voy a seguir apoyando aquí con Harris detrás vamos a llegar cansados en la condición ya de Hill que está en 71 creo que es lo mejor atacando por aquí si dominamos esto podemos entrar luego por el flanco vale haciendo bajas vamos bien fijaros que pesar de estar en el bosque nosotros estamos haciendo más bajas que ellos esta unidad la van a perder está huyendo así que adelante con Syl vale con estas cuatro brigadas y la quinta que es Hill que entra ahora vamos bien seguimos dejando a Harris en apoyo y esta zona pues de lujo por ahora fijaros como va bajando ya la de Harding bien avanzando y disparando avanzando y disparando Crawford está herido ahora les estamos haciendo nosotros bajas a sus soldados y a sus a sus a sus comandantes vale bien 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 avanzamos un poco más ahora con Harris otro ah Stokes está herido ahora me ha tocado a mi seguimos avanzando pues me estaba ocurriendo que cuando llegue la batalla final no se exactamente si será una batalla en Richmond o en otra zona pero estaba pensando en que en darlo todo por el todo o sea incrementar mis ejércitos a todos los efectivos que pueda y hacer una macro batalla con todo lo que tenga que sería es un lujo eso de jugar una batalla complicada de 3000 y 4000 hombres nos parece pero pero bueno ya veremos a ver como estamos mira aquí viene Hill va a llegar fundido pero va a llegar mira ahí tenemos la de Marshall uff chungo aquí tiene una brigada de 1742 soldados la de Bartlett la de Hardin pues posiblemente la consigamos aislar un poco vamos a meter caballería arriba a ver si podemos meterla por aquí detrás después va a borgar es que se me están moviendo las brigadas porque son muchas las que tengo aquí en esta pequeña zona buena descarga y posiblemente metiendo aquí por detrás y por el flanco con la caballería podamos terminar de hacer que su moral caiga que es importante eso bueno pues veis el número de bajas no va mal en todas llevamos más de lo que hemos perdido vamos vamos Harris venga deprisa yo sé que cansa pero estos no se atreven a moverse y aquí tendré que dejar una brigada eso está claro una hora solo una hora venga adelante con Gil a prisa a prisa a prisa Borgar adelante bueno los estamos echando y flanqueando lo malo de aquí es el tiempo es el tiempo chicos lo que nos juega en nuestra contra venga vamos a a ver si puedo coger ese vagón de uff no no voy a poder coger el vagón de suministro vamos a dejar la caballería aquí bueno fijaros que estamos haciendo lo que podemos ahora me están echando fuego de metralla vamos a cargar nos falta tiempo así situamos las tropas un poco mejor un hora justo de tiempo del juego chicos Ardyn sigue bajando los números y nuestras tropas están al máximo de suministro vamos a jugar no estamos bloqueados aquí la caballería la vamos a traer aquí al flanco el objetivo lo vamos a capturar y por ahora parece que no estamos perdiendo muchos soldados en las cargas que eso está bien vamos continuamos avanzando ahí y hemos ocupado el objetivo vale ya tenemos uno ahora hay que ir deprisa por el otro así que vamos a ir sacando asil porque seguramente voy a dejar la brigada de stokes mira se ha rendido una unidad la sacamos de aquí no veas hasta donde la tengo que mandar bueno voy a traerla hasta la artillería bueno y como veis seguimos cargando Robinson segunda brigada también se ha rendido bien la sacamos también de aquí vamos a ver donde está la artillería y bueno y Borga va lanzada por Marshall así que no podemos hacer mucho más para contenerlo van dos brigadas de hecho por Marshall podemos hostigar un poco y con suerte capturar el vagón de suministros vamos a ver venga Harris vamos a ponerlo aquí aquí vamos a parar Brasil alto 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 Harris una división nueva no me cago en todo entonces no puedo ahora ¿ahora qué hago? me cachis vamos a traer aquí a a Borgar vamos atrás va a ser muy difícil conseguir este objetivo ahora vamos a sacar a Harris adelante y a la brigada de Ziegler también vamos a meter en el bosque aquí esta brigada la caballería la dejo aquí Borgar al bosque y Stokes al bosque vale está huyendo Marshall y Hill es que con tres brigadas solo no lo veo claro no lo veo claro chicos no sé si quitar una de las brigadas de aquí no me fío me voy a llevar a la de Henry que queréis que os diga arriba o mejor dicho me llevo la de Bristow y la de Henry la meto aquí así acortamos distancia mal mal muy mal muy mal muy mal ahora que hacemos porque por aquí vienen dos tres tres brigadas no son muchas pero aquí me hacen falta tres brigadas por lo menos no sé de cuántos soldados estamos hablando lo malo es que van a reforzar y están aquí súper atrincherados eso es lo malo y me van a pillar a lo mejor aquí por la retaguardia pues no lo vamos a permitir vamos a ver estamos exhaustos y vamos a ir con la caballería vamos a intentar detener eso pero no tengo tiempo a lo mejor con un objetivo solamente hacemos algo vamos con la brigada de Bristow aquí arriba paso ligero chicos vamos a traer la batería aquí más cerca y esto lo dejamos aquí también vamos a quitarle el paso ligero igual que a Stokes para que se recupere en algo mierda vamos a ver qué bajas estamos haciendo aquí bueno estamos haciendo baja con esas dos brigadas vale volvemos aquí y ayudamos venga aquí detenidos aquí también Gil está bien situado fijaros que tiene una cobertura de un 100% y la de Ziegler aunque no tiene buena cobertura pero fijaros está machacando a Crist y encima está herido vale bueno pues vamos con Harris y vamos con Sil no tenemos muy lejos el estandarte vamos con Bristow a meterlo aquí aquí está bastante lejos otra división más esto ya no mola nada esto ya no mola nada cómo se supone que hago esto a ver detener esto con tres brigadas dos divisiones con tres brigadas aunque las estamos flanqueando a base de bien voy a poner pie a tierra con la caballería artillería que es lo que le temía artillería y vagón de suministros volvéis a montar a ver si puedo hacerles daño a la artillería ahora Ziegler lo viramos aquí para detener a la brigada de Chris difícil difícil y encima están apoyando aquí con otra brigada la de Harding se retira Referrero está avanzando deberíamos limitarnos a defender es lo que estoy haciendo o por lo menos es lo que estoy intentando aquí vale bueno pues así le están dando bastante a ver si conseguimos vamos a meterlo aquí a ver si podemos coger el estandarte y avanzar con Cleaver ya que quedan veintipico minutos meter aquí a la otra brigada y vamos a ver esperemos que no quieran lanzarse sobre mí vamos con Bristow vamos chicos vamos adelante el cuerpo de Warren está cerca yo no entiendo nada o sea van saliendo las cosas y nos van diciendo que nos vayamos aquí viene la brigada de Switzer brigada de Harding que viene otra vez y Cleburne Griffin 25 minutos sacamos a Griffin de aquí bueno tenemos retenidas a varias divisiones aquí como podéis ver estamos flanqueándolos artillería bueno la vamos a dejar aquí artillería y está pidiendo munición aquí viene Switzer Iris Ziegler va bien muy bien quien carga a la brigada de Switzer y la de Iris carga las dos es que ahora no puedo retroceder porque me caería una lluvia de plomo impresionante chicos vamos a defender aquí vámonos a ver si para la carga veis esto es lo que tiene herirse de la posición estábamos cerca muy cerca pero es que me están flanqueando me cago en todo vamos 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 aquí nos situamos artillería aquí y Harris me lo tengo aquí fijaros lo lento que vamos por el fango este con estas brigadas 14 minutos bueno verdad dos brigadas huyen ya es algo vamos con la caballería por su vagón bueno vamos a ver si podemos capturar algo tiene varios vagones de suministros a ver si podemos capturar alguno a ver si la artillería mientras vira o no me da tiempo a llevarme el vagón estamos acercándonos pero suministros he rendido me llevo el vagón y retiro mi caballería bueno dos objetivos capturados a falta de ocho minutos y me retiro de nuevo aunque pierda pero aquí no podemos hacer nada nos queda 7 minutos de tiempo de juego hemos conseguido por lo menos tomar uno de los dos objetivos pero es que nos han lanzado dos divisiones completas y hemos conseguido detenerlas no ha estado mal aquí nos disparan por la retaguardia esto es de prever y con la brigada de griffin me lo voy a llevar aquí total bueno griffin aquí y cliburn lo metemos directamente aquí dentro y ya está por lo menos el vagón nos lo hemos llevado y la caballería de ziggler si conseguimos no me va a dar tiempo a hacer una carga sobre sobre sus baterías pero vendría de lujo chicos a ver si le puedo abrir fuego ahí aunque sea a los que gozan de superioridad si ellos gozan de superioridad numérica y encima tenemos que atacar no es buena idea bueno fijaros Borgar ha hecho 1372 bajas 1400 stokes hill 682 todas las unidades han estado muy bien sil más o menos equiparado a bajas con muertes la verdad es que bastante bien y ahora que retrocede cliburn pues tampoco ha salido muy mal parado del todo griffin ya está llegando casi casi a sus parapetos quizá tenía que haber atacado con todo pero claro yo no sabía si el enemigo iba a intentar tomar mis posiciones hemos capturado por lo menos una de las posiciones y cliburn sigue subiendo bajas están atacando nuestros franques derecho bueno pues nuestro ejército goza de 110.000 soldados todavía y el enemigo de 38.000 pero claro no podemos aprovecharlo porque estamos jugando como secciones por el momento nuestro flanco izquierdo está protegido pero el sexto cuerpo de Bright y el decimo octavo cuerpo de Smith se están movilizando para atacar nuestro flanco derecho hemos tenido tiempo de construir sólidos parapetos así que déjales que vengan les masacraremos bien es hora que nos toque defender donde nosotros realmente somos muy fuertes en esa defensa bien el enemigo se prepara para atacar hemos construido sólidos parapetos y en el camino que conecta con All Core Off Off enemigo se prepara para atacar hemos construido sólidos parapetos a lo largo del camino que conecta All Core Harbor y New Core Harbor es que algunas veces se hace uno un lío al leer con tanto con tanto Call All bien chicos pues siguiente y y vamos a ver qué tenemos por aquí Van Luglow Road el otro camino que lleva Richmond está defendido en este bosque y aquí bien aunque nos superan en número podríamos atacar sus posiciones en All Core Harbor o Velouth Charge y obligarles a retirarse del campo de batalla Velouth no es Velouth Velouth leer rápido es lo que pasa bueno eso de que nos superan en número no tengo tan claro fijaros ah pues sí y nos superan en número 38.000 voy a dar un momentito la pausa para que lo veamos todos tenemos 38.000 soldados de la unión por nosotros que contamos con 34.000 es verdad que estamos en inferioridad tenemos que sujetar los parapetos centrales Van Luglow Road Van Luglow Road los bosques veaula Charge está aquí y capturar tenemos 4 horas 18 bien posiblemente lo mejor que podamos hacer aquí es debilitarlos cuando nos ataquen bien tenemos Aims Appler tenemos aquí baterías caballería más caballería tenemos varias brigadas vamos a ver que tenemos por aquí Garrus Logan aquí tenemos baterías las baterías están delante no me gustan qué cañones tiene 10 Parrot voy a meterlos aquí atrás ahí no es una posición de artillería bueno la vamos a dejar a ver pero si bien la infantería será un poco rollo Devin Pratt esto lo hemos dejado sin defender y aquí tendríamos a las brigadas de Crocker Hook que está un poco débil Bithwell Boage que no está metida en ninguna parte Ver Mahone Tyler Greeder que es el vagón Darden Cadwell y Bloom tenemos que capturar estos dos así que vamos a dejar que vengan aquí tenemos la artillería de Bruen caballería de Revere por aquí no la voy a meter porque todo esto tiene que estar lleno de soldados así que voy a llevarme mi caballería de de Revere por aquí vale tenemos aquí varias baterías tenemos una una defensa bastante buena si el enemigo se debilita pues intentaremos atacar sus sus posiciones ahora mismo desde luego no me interesa hacerlo además veis que está intentando avanzar brigadas voy a traer a la brigada de Cadwell por aquí aquí tenemos a Sinclair tenemos a Crocker vamos a darle velocidad porque me interesa relevar a Zuck mira aquí traen artillería venga vamos a sacar a Zuck de aquí y metemos a Cadwell y Zuck me lo voy a llevar a esta parte del bosque aunque se han abrigado 800 soldados pero va a venir bien en esa zona para flanquear al enemigo se intenta cruzar Cross por aquí creo que eres débil Darden me lo llevo abajo estas brigadas parece que están bien Chapman lo voy a situar más al centro dejo ahí Bloom en apoyo bien vamos a ver cuánto dura esa superioridad del norte le iba a dar paso ligero pero no me hace falta no lo necesito bien vamos a intentar machacar su artillería tenemos mucha artillería ahí por parte del enemigo bueno esta parte está más o menos bien cubierta tenemos tres posiciones vale la cosa está bien el norte lo tengo bastante bien y ahora están empezando a sufrir sus brigadas bueno la primera como veis ya le hemos hecho 82 bajas Mahone y con Tyler pues esperemos que también en cuanto se acerque más el vagón vamos a traerlo a una zona que abarque más 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 territorio para rebastecer bueno fijaros que se está situando ahí perfectamente bien con todas las brigadas no son muy numerosas salvo la brigada de de Ustis la de Penrose Drake y Henry Barton Stedman estas son brigadas estas son divisiones nuevas estas ya han combatido mil mil bueno no lo han combatido están enteras solo que son menos numerosas bueno pues bien me parece genial traemos a Bloom un poquito más cerca aquí paso ligero muy bien tenemos muy buenas posiciones con Mahone el teniente coronel Samuel Herder está herido nos vamos de nuevo al norte vale vamos a intentar cazar esa artillería con mi caballería bien 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 ¿qué ha pasado aquí? Griffin y Stedman han muerto genial cargando bien les estamos haciendo polvo ahí y ahora vamos a reorientarnos aquí con esta batería mi caballería vamos a sacar a a Nelson aquí y a Duren a las dos para intentar ir a por sus artillerías por ahí en cuanto podamos al bosque y al bosque por lo pronto Revere ha llegado y mientras la brigada de Duchenne se alinea creo que vamos a reventarlo a esta artillería no Tyler como veis no haré fuego todavía no está en el rango bien en fin el 1842 es lo que tiene bien la hemos capturado la llevamos a nuestro objetivo a nuestro territorio y nos retiramos con la con la caballería al bosque vamos empezar a caminar hombre vamos 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 van más rápido porque cañones no tienen van a pie los tres aquí se ve uno y aquí en la bandera bueno el icono de artillería se ven otros dos ahí van como buenos chicos bueno como veis ahí están abriendo fuego sobre crocker voy a meter a Darden aquí la brigada de Sinclair la que dejar ahí la de Chapman vamos vamos a ver bueno sortillería le estamos dando a base de bien como veis crocker y Cadwell dándole al enemigo a base de bien son muchas brigadas lo que tiene ellos tenían al inicio de esta parte de la batalla una superioridad de unos 4.000 soldados ya iremos viendo dentro de un rato a ver como va la cosa vamos a traer el rollo es tener solo un vagón aquí ese es el rollo el suministro como veis de la artillería se va corriendo se va muy rápido vamos a traer a yo creo que aquí a Bacesco a B a las dos a las dos baterías si yo creo que ahí está bien y bueno Zook está recibiendo de lo lindo ahí también por el flanco yo creo que Devin de aquí lo puedo quitar porque por aquí no van a entrar así que me puedo traer una brigada más por aquí la de Devin este parapeto realmente no van a entrar por aquí así antes está esto para detenerlo así que me traigo la brigada de Devin que ahí la veo bastante innecesaria vale hemos rechazado a Edwards meto aquí a Chapman bueno aquí he dejado la brigada de Dulcein si no fuera por eso íbamos a por artillería poca munición nos queda aquí aquí tenemos otra artillería la vamos a traer aquí y aquí arriba no tengo un vagón jolín que tenga solamente un vagón de suministros para 34.000 soldados no os digo nada aquí va mi vagón de Greeder que por lo menos va repleto cuando les dé el punto empezarán a hacer cargas y demás historias bueno como veis la brigada de Burhan machacada y ahora está un poco la de Stannard lo que no sé es por qué no se meten con todas a la vez que es lo que yo haría la de Grand retrocede y el norte lo tenemos bien vamos a acercar brigadas vamos a meter aquí a la de Colkit aquí tenemos Appler Aims Manford vale la de Ustis me la traigo aquí en reserva y la de Bright me la voy a bajar también a esta zona de aquí Colkit aquí y Bright vamos a ver dónde lo colocamos aquí vamos a traernos a Bright vale están abriendo fuego sobre Tyler me haría falta vamos a ver si me sale más o menos bien y conseguimos hacer que la batería de Martin expulse a esta pero lo malo es la munición que le queda poca a ver si podemos abrirle fuego por la retaguardia y ayudarla que se vaya y cargamos de nuevo con caballería aunque aquí tenemos infantería muy cerca la de Bidwell no llega con sus Springfield 1842 22 vale aquí como veis hay dos brigadas ahí arriba están hacia mí, ¿no? vale vamos a por su artillería, mejor infantería vale poco bueno, como veis tenemos los parapetos centrales Balnut Grove y Balnut Grove los bosques, la carretera y los bosques pero para capturar esto y esto, nos toca esperar un rato porque ahora mismo no está la cosa para atacar 3 horas 23 aunque realmente no está haciendo un ataque ahí en plan pero es que tiene muchas brigadas fijaros todavía tienen superioridad y en artillería también acercaros más es lo que tenéis que hacer acercaros bueno, la del Darden ha sufrido ya voy a retirarlo un poco ha sufrido 60 bajas ahí lo que pasa es que claro, la del Crocker fijaros que está debilitada si cargan hay que tener cuidado yo creo que están intentando debilitar mis defensas antes de meter aquí sus brigadas y es verdad y es verdad que a lo mejor por aquí podríamos atacar si no fuera por esto si no me toca enfrentar a estas brigadas de aquí arriba que además están para petadas aquí tiene una y aquí creo que tenía dos si no iba intentando por aquí el barrer del mapa pero tiene una línea tal larga como veis en el minimapa tiene una línea tal larga como la mía así que nada toca esperar bueno esta brigada está retrocediendo un poco vamos a ver qué pasa si damos un poco de velocidad a darle un poco aquí general de brigada Brooks asesinado vale ha muerto ya me pasará a mí también pero mientras como veis la brigada de Stannard me está dando de lo lindo así que vamos a intentar echarla con artillería de nuevo abrimos ahora sí le estamos haciendo algo a la artillería esa brigada tiene buenos rifles y de alcance fijaros la de Bidwell como va bajando Cadwell está herido y ya por aquí nos falta munición aquí suministramos a este cañón y a este también y bueno y la cosa parece que está bastante quieta vale Stannard ha muerto bueno ya Bidwell me lo están haciendo polvo a ver si consigo echar la brigada de Stannard de aquí porque no quiero tampoco quitarlo de en medio es que no me va a quedar otra chicos abandono la posición porque es que me va a destrozar la brigada a ver si así ahora ahora que está cargando recibirá de todo porque se ha envalentonado al ver que he retirado la brigada y vale y une y huye por completo a ver si se rinde ríndete hombre vale bueno 2 horas 26 chicos que hacemos atacamos es que tiene un montonazo de brigadas chicos tiene 2 o 3 por aquí la artillería que tiene un montón fijaros vamos a contar un poco atacamos por aquí a esta parte más lo que tenga aquí atrás tienen ahora mismo 32.035 es verdad que no estamos teniendo una gran ventaja y salimos de nuestras posiciones bueno vamos a esperar a ver si se animan a atacar ellos no lo veo claro no lo veo claro vamos a ir contra su artillería y por aquí también no lo veo muy claro porque tendríamos que atacar a ver tenemos brigadas pero tenemos que sacar una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve brigadas numerosas pero nueve brigadas en esta parte solamente y aquí por lo menos tienen una dos tres lo que haya por aquí vamos a poner una más cuatro cinco seis brigadas y lo que tenga aquí que quiten algo es que no lo veo pero si queremos capturar vamos a salir no lo veo pero salgo vamos con todas estas brigadas vamos con Wright Polkid y Logan y tenemos también a la de Pratt la vamos a sacar también esperemos saber lo que estamos haciendo está claro que por aquí no puedo atacar aquí toca esperar así que vamos adelante tenemos dos horas y diecisiete minutos aquí tenemos nuestra caballería y aquí vamos a ir un poco a paso a paso normal no vamos a ir a paso ligero porque si no Carruth vamos con Manford estamos ahí un poco al descubierto vamos con Ames un Apler vamos a estar un poco más arriba y con Agustis aquí y esperemos bueno no puede pasar para pasar para capturar este objetivo tiene que aniquilar mis fuerzas de aquí así que vale está disparando pues vamos aquí bueno mi artillería me está haciendo polvo vamos a por la de cross que es la brigada que está abriendo fuego y trailer no puede hacer nada así y puede disparar vamos a paso ligero por aquí brigada brigada colkit brigada de bright Carruth y aquí tenemos cuatro brigadas avanzamos un poco avanzamos por aquí también vamos bien de orientación y con Manford es verdad que parece una tontería pero para ir a por esto tenemos que barrer esto primero así que vamos a sacar nuestra caballería de aquí toda junta a ver qué encontramos vale paso ligero paso ligero vale una brigada de 1600 soldados vamos a ver qué encontramos aquí abrimos fuego vamos completamente al descubierto y esto se nota como podéis ver adelante 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 batalla difícil la de Cole Harbour como podemos ver aquí planqueados bien aquí traen apoyo vamos allá aquí traen apoyo están huyendo a ver si podemos cerrarles el paso y los capturamos que sería la leche vamos 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 a cargar ahí a ver si conseguimos lo malo lo malo es que se recupere justo cuando llegue la carga vale está huyendo se ha recuperado se ha recuperado esperemos que las cargas de las dos caballerías aunque no me convence mucho vale 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 si lo hemos puesto en fuga vale venga adelante con estas tres brigadas adelante vamos bien por aquí abajo seguimos anclados no no ataca vale ataca con esta brigada de marston pero vamos va a recibir por todas partes ya os lo digo yo bueno pues por aquí sigue la melee bueno me llevo la la brigada de que la caballería siga hostigando vale se ha rendido esta brigada veis esto mola vamos a llevarla aquí y solo falta que esta pues también se rinda pero vamos a traer la caballería para ayudar vamos con appler vamos a mantener aquí un poco vaya a ser que la recuperen y son 1151 soldados ¿sabéis? casi nada bueno 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 vamos vamos con manford paso ligero venga eso sí vale yo creo que ya no la no la pueden recuperar yo mientras vuelvo aquí y esta como vaso ligero pues está ya fuera de combate continuamos con con aims aquí tiene una brigada más que tenemos que barrer no nos queda más remedio si queremos hacer lo de ir entrando por aquí por el norte hasta coger el objetivo además este ataque está haciendo que su artillería también sufra por aquí abajo sigue más o menos parado bueno crocker está siendo destrozado al igual que zuck voy a traerme un poco más cerca de arden a ver si lo puedo colocar aquí lo que tiene de ir a paso ligero que al final están súper cansados mira vamos con Carruth y vamos bajando con Eustis tiempo bueno tiempo tenemos pero tampoco tenemos tanto quizá debería haber empezado el ataque antes pero bueno ya está no pasa nada vamos a ir a paso normal porque si no si no chicos es que vamos a acabar listos veis se ha rendido bien genial pues lo ponemos aquí donde está la artillería donde está la bandera pues dos brigadas chicos dos brigadas que son dos mil soldados que se han rendido cogemos nuestra caballería nos la traemos de nuevo que se ha comportado de fábula y ahora vamos caminando Ames tiene que espabilar porque está fuera del alcance de los mosquetes vale vamos con Vanfor aquí vamos con Bright con Logan y con Pratt vamos a traer a Bloom aquí porque cruzaremos por aquí con él bien una hora y 39 vamos a meter esto a caballería como un grupo vale 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 fijaros en el minimapa lo que estamos haciendo vale seguimos avanzando con Pratt con Logan con Colkit de munición creo que vamos bien por ahora vamos bastante bien con estas tres brigadas vamos a ver si conseguimos derrotar a los mil de Dushane tenemos que acercarlos porque como veis no hacemos mucho daño ahí a esa distancia vamos a tener ocupada la brigada de Drake que es la única que le puede apoyar por ahora continuamos con Bright bueno tiene artillería ahí que vamos a intentar acabar con ella Colkit adelante Logan y Pratt ahí la tenemos y ahora es cuando voy a sacar a Bloom es la 1 y 33 entiendo que de la madrugada porque se está haciendo de noche de ver mapa más oscuro wow todo lo que está soltando aquí madre mía no es mal que tenemos apoyo vamos a meter la caballería detrás venga adelante adelante la brigada de Drake la estamos machacando y continuamos nuestro avance completamente en recta completamente rectos vamos con Bruno ahora y puedo ir sacando brigadas puedo sacar también a Tyler ahora ya que esta parte está cubierta con esta brigada de aquí así que Tyler puede abandonar esas posiciones vale estamos flanqueando aunque me han rechazado a venga los tres a la carga por la retaguardia me han rechazado la brigada de Ames pero bastante bien vaya vale los hemos pillado por la retaguardia y eso se nota este los capturamos adelante con Iustis vale bueno este objetivo seguramente lo vamos a capturar el de abajo ya es otra historia ya veremos como va la cosa seguramente también me he toque sacar a Mahon bueno bueno nos estamos haciendo trizas ahí venga vamos con esta brigada la de Carruth la de Appler que tiene que continuar a ver el objetivo aquí vale James adelante el vagón lo estamos destrozando también blanqueando a Marston y la brigada de Colquiz bien 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 vamos a ver si podemos abrir fuego sobre Stedman muy bien muy bien chicos muy bien ahora sacamos a Mahon de aquí veis estamos haciendo una unión entre las dos partes del ejército para continuar barriendo y por ahora está saliendo está saliendo súper bien lo que pasa es que no veas si tardan algunas brigadas en llegar a donde tienen que llegar vamos a continuar haciendo lo de antes con la caballería hostigando por la retaguardia y por el flanco bien 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 Bartón destrozado también pero bueno la brigada de Im se mueve está costando un montón subir esta cuesta igual que a que a Appler una hora diecisiete vamos vamos paso ligero por aquí este objetivo está bastante más lejos no sé si voy a llegar a él vamos a ver cómo vamos la unión veintisiete mil los otros veintinueves pues sí que ese ataque ha venido bien sí que les estamos ganando y atacando en un ataque vamos continuemos vamos muy bien me han rechazado o lo estoy soñando sí sí me han rechazado a la brigada de Bloom seguramente con la artillería vamos a sacar a Devin aquí bueno ahora será que veo que es de noche y veo menos brigadas me embalentona más por atacar venga adelante vamos no abráis más fuego y tirar adelante vale ahora mismo nos detendremos un poco aquí lo que pasa que si necesito que mi artillería ataque a esta a la de Palmer y yo tenía aquí una artillería que ya no está que creo que me la han reventado voy a traer esta artillería más cerca y esta como hay un objetivo la voy a dejar ahí bien esta la traemos aquí ya podríamos disparar con la artillería de la unión adelante vale trek herido esto es mejor que vayan caminando no sé lo que le pasa a Appler le está costando la vida y es una brigada numerosa con lo cual me hace falta esta brigada está huyendo vamos con Bright me fastidia un montón la artillería me fastidia bastante mantenemos posición ahí mantenemos posición ahí hostigamos con la caballería han atacado por aquí abajo no vale tío yo ¿dónde? ¿dónde? ¡ay! aquí 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 pero están huyendo me han atacado a Pratt bien y otra unidad capturada vamos a traer aquí pues está sufriendo muchas bajas con esos ataques pero yo también estoy sufriendo muchas bajas sobre todo por culpa de la artillería la infantería no es tan efectiva voy a sacar a Devin vamos 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 quiero llevar más brigadas de aquí porque no me fío voy a acercar un poco a Chapman vamos adelante aquí mi caballería va de lujo 58 minutos chicos vamos con Bright que hay un hueco ahí paso ligero Hulkith ya que estás recuperado un poco también paso ligero vamos con Logan lo metemos en el bosque Pratt lo ponemos aquí para que ataque por el flanco Blum que ocupe su lugar no puede ser no puede ser vamos con Logan para la brigada de Aims y Colkid está siendo flanqueado vamos a por la brigada carguemos y carguemos a ver me traigo aquí y aquí es donde empezamos a descender con Carruth vamos con Appler vamos que juntos estamos chicos vamos a avanzar un poco con Devin vamos a ver bueno aquí hemos reventado adelante con la caballería bajamos con Carruth bajamos con Aims 52 minutos bajamos con Appler Manford y Bright a punto de saltar el muro vamos 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 adelante bueno la brigada de Stannard está completamente destrozada yo no sé cómo nos ha rendido ya bueno como vamos de bajas tenemos la unión 22.000 nosotros 27 seguimos aumentando nuestra ventaja es verdad que posiblemente deberíamos de cargamos y cargamos deberíamos de de aquí también no pero Apple está fuera de no puede está lejos oye pues no están aguantando bien estos tíos gracias a la salva de Apple esto va a ayudar bastante adelante con Mahon y con Devin bueno la brigada de Croker está con 300 y algo solamente madre mía abandonamos esa posición no sé lo que va a hacer la unión pero bueno tiene un rango de disparo más grande que nosotros pero vamos bien vamos bien a la carga a ver si conseguimos capturarlos vamos con Manford vale bueno se ha desintegrado por completo la unidad ahí huyen de la andada vamos con Bride y con Manford abajo vamos con las tres brigadas hacia abajo y subimos la caballería que para eso está para ir a por esa brigada mientras estamos flanqueando a Penrose y mira pues no está mal y hemos ocupado el objetivo bien a falta de 39 minutos tenía que haber atacado antes porque ahora me va a costar un montón venir aquí pero bueno me llevo la caballería y las otras dos también me las voy a llevar espero que no tenga una gran fuerza ahí vamos a abrir fuego con esto y con esto y con estas dos vamos abajo Manford Bride continuamos vamos con Mahon con Devin vamos a ver ahí está el objetivo así que vamos a sacar a Sinclair Chapman y por aquí no sé si sacar más brigadas y Darden vamos a ir sacando brigadas numerosas de aquí y vamos a tanterar el terreno vamos a meter aquí a las unidades de caballería 35 minutos pues oye pues no sabemos pero todo es posible me expulsan a Devin vamos paso ligero estoy saliendo de mis posiciones pero es que ya me da igual ya es que me da igual voy a sacar a Zuck también vamos a ver aquí hay que tener un ojo porque no sé lo que hay ah aquí hay una brigada de mil y otra de mil doscientos a ver si podemos no, no, no vámonos 30 minutos aquí no es mucho lo que tiene no es mucho pero tenemos que superar esto y va a ser complicado ya repondremos las bajas cuando cuando podamos lo malo es que las tropas están muy cansadas y estas brigadas pues no a ver si conseguimos traerlas aquí es que no se mueven vamos a cargar vamos a cargar contra la que huye vamos con Pratt y con Bloom aquí hay una brigada de mil seiscientos hay que tener cuidado 25 minutos no voy a llegar si hubiera empezado el ataque antes sí pero de esta manera no va a ser vamos con Colkid que me queda un no me queda mucho es lo que da coraje no me queda mucho AIM se ha rendido otra brigada más vamos adelante con Logan y a tierra a ver si conseguimos acercarnos hasta que a ver si conseguimos por lo menos ponerlo en conflicto el punto vamos a por su artillería que me está haciendo trizas vamos vamos 17 ah que coraje que no llego que no llego la caballería está haciendo un trabajo en esta batalla increíble fijaros que está trayendo unidades para acá para reforzar ese punto y yo lo que tengo que hacer es tirar para adelante venga venga vamos tirar para adelante sin parar dios como puedes tardar tanto en bajar chicos es que es increíble vale flanqueados avancemos avancemos oye que con suerte no me lo puedo creer desde luego mi caballería dispara mejor que que la infantería no paramos de hacerles bajas a a los federales en cuanto a comandantes bueno en cuanto a comandantes y a y a sus tropas vale Henry se rinde también no tú abajo nueve minutos chicos venga 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 colquid ha muerto vaya blanqueados venga 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 que puede ser nuestro todavía está cambiando de color y estas dos brigadas que están reventadas que no se pueden ni mover hemos ocupado hemos ocupado el objetivo no puedo creer chicos mi caballería es la pera muy bien venga vamos a intentar apoyar aquí vamos a acercarnos un poco más bien huyen 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 perfecto bien 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 en conflicto los dos objetivos tres minutos quedan o sea que la batalla puede ser que se alargue un poco no sé si la batalla ocupa acaba aquí quien se ha rendido ah la brigada de Upton otra brigada federal pues chicos estoy contento 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 bueno como veis sus brigadas están estos están huyendo pero ahí están ando por saco todavía vamos con Carruth todavía tiene gente aquí tiene su vagón de suministros la cartillería por lo menos ya le ha desaparecido por completo ah no aquí le queda la de Thompson pero bueno vamos a hacer que que desaparezca vamos chicos adelante cursarlos he capturado un objetivo con la caballería no me lo puedo creer otro general de brigada de la unión herido vamos a retroceder lo bueno que no paramos de hostigarlo y como no paramos de hostigarlo pues él no puede y se retira para intentar recuperar este punto lo fusilamos por la retaguardia que es lo que me ha pasado a mí algunas veces esa bajada mira otra brigada más la de Bidwell me la llevo aquí la artillería se va también bueno fijaros que el ejército de la unión prácticamente se va en desbandada está desintegrando por completo yo también tengo muy severas bajas pero pero merece la pena estamos ya muy cerca del final de la guerra y lógicamente hay que llenar de toda costa estas batallas para poner fin a este conflicto tan sangriento que os parece Bright está herido mierda justo al final de la batalla tú le estás disparando al vagón de suministros cuando tenías que dispararle a la brigada bueno pues hemos capturado muchísimas unidades enemigas muchísimas la brigada de Carruth me la están expulsando y por aquí nuestro objetivo aguanta además de paso le estamos disparando a los que se van retirando con lo cual Manford y Colquita vamos adelante que queda 8 minutos aquí 42 aquí vamos con Darden Bidwell Chapman los hemos barrido del mapa literalmente fijaros que les quedan en el mapa ahora mismo 5600 soldados nosotros tenemos 22.000 la superioridad es brutal y esto ya no lo van a recuperar ya os lo digo yo porque estamos ya cerrando aquí y esto ya la unión no lo recupera tenemos completamente encajonados arriba arriba ahora con la caballería para completar su obra que ha sido un trabajo sensacional seguimos bajando con las unidades Devin sé que se pisan un poco unas a otras pero bueno no me importa claro que aún así vamos haciéndole un montonazo de bajas y ahora vamos pues abrir fuego sobre la retaguardia enemiga fijaros que la de reverie ha hecho 624 bajas la de nelson 636 y la de durel 603 o sea aproximadamente unas 1900 bajas así a ojo entre las tres otro general de la unión bueno un coronel en este caso que causa baja y y victoria en cold harbor chicos hemos capturado todo bueno aquí se ha quedado esto en conflicto pero yo entiendo que lo deberíamos haber capturado hemos desplegado 51.000 soldados de infantería casi 52.000 con 516 de caballería que que no es correcto han sido más teníamos más caballería ven 84 cañones y hemos perdido 16.103 de infantería son muchos 13 cañones y un soldado de caballería esto no es correcto para nada para nada cero desaparecidos la unión ha desplegado 67.146 1020 de caballería y 167 cañones de los cuales ha perdido a 28.369 de infantería 80 cañones 82 soldados de caballería que también han sido más además que con la brigada de caster y 7.160 desaparecidos que son los capturados los objetivos victoria victoria empate y victoria las condiciones de victoria bueno aquí esto de defenderlo el flanco izquierdo confederado y esto y Magnolia Wood en realidad lo hemos defendido todo o sea que realmente aquí Bethesda charge pero bueno aún así hemos obtenido la victoria no ha sido un empate ah claro esto también es de la parte principal de la batalla de las otras partes esto sí bueno unidades aquí las tenemos Mahon es el que más bajas ha hecho casi 3.000 y los oficiales han ascendido varios pero hemos perdido a Colkid que ha muerto Caldwell herido y Bright herido Gershap ha ascendido a teniente general y Luis Moth bueno aquí podemos ver comandante de división Kay Dappler comandante de división John Henry Henry que estos estos comandantes me vienen bien para las divisiones bienes todo esto muchos suministros y muchos rifles bueno la artillería esta vez ha sido ha sido menos aceptamos hemos obtenido los dos puntos de carrera todos esos dólares los 24.100 soldados de reemplazo y 25 puntos de reputación que tendríamos aquí bueno aquí podemos comprar rifles artillería o 140.000 dólares a cambio de 35 puntos en el caso de necesitarlos pero no creo tengo ya casi un millón vamos a irnos primero a los puntos de carrera a ver dónde los damos sería pues la economía tendremos descuento que me interesa y en la logística bueno entrenamiento esto sería menos 65 al coste de los veteranos reclutas y la logística que nos da munición adicional que viene bien de organización del ejército el próximo nivel cinco cuerpos y codivisiones 6.000 esto no me hace falta ahora mismo así que nada dejamos así chicos aplicamos y y ahora investigaré los generales y demás bueno pues espero que os haya gustado la batalla ahora la siguiente que nos toca sería ya la de Washington creo que esta es la última creo que debe de ser la última ah no no hay dos más aquí tendríamos la de Hal's Ferry tendríamos la de Harding Pike y tendríamos si queremos la de Washington esto ya es decisión mía o no si me voy directamente a la última con todas las fuerzas que pueda a lucharla que creo que lo voy a hacer creo que lo voy a hacer me apetece ya acabar la campaña y y aquí bueno muchos hay más batallas así pero creo que la de Washington es la la fundamental y podemos hacerla chicos así que voy a formar un ejército de del carajo de formar un pedazo de ejército para asaltar la capital federal de Washington los veremos en el siguiente vídeo y espero que os haya gustado ya sabéis un like y suscribiros no lo olvidéis y cualquier cosa como siempre en la caja de comentarios os mando un saludo muy grande y hasta el próximo vídeo